Uno de los peores momentos que nos puede tocar vivir es esa sensación de miedo y frustración cuando nos damos cuenta de la pérdida de un teléfono, las llaves de casa o del coche o de un mando para abrir la puerta del garaje. Un escalofrío nos recorre el cuerpo al percatarnos de ello, pero cuando eso ocurre existen muchas posibilidades de poder encontrar esos elementos en las oficinas de objetos perdidos situadas en la comisaría de Mirivilla. Objetos perdidos los pueden traer el departamento de limpieza, los puede traer el bilbo bus, los pueden traer de metro, los pueden traer de muchos sitios de correos. Generalmente vienen de correos porque la gente tiene la creencia de que si lo tira un buzón el funcionario de correo lo va a repartir y no, no lo traen nosotros. ¿Qué hacemos con esas carteras? Nosotros luego intentamos localizarles, claro. El 99% de las carteras localizamos a la gente. Y pueden pasar a recogerlos por nuestras oficinas, puede pasar a recogerlo ellos, no autorizado, o incluso lo podemos mandar por correo. Pero generalmente a la gente que es de fuera se lo mandamos todos por correo. Aquí llegan una media de 16 objetos al día, lo que hace que se superen los 6.000 al año. Son numerosas las ocasiones en las que los ciudadanos benefactores encuentran llaves o carteras y las entregan a la policía municipal. Por eso es importante recalcar que se acumulan centenares de llaveros o carteras a la espera de sus legítimos dueños. Carteras con documentaciones, teléfonos móviles hay bastantes, se devuelven bastantes también, gracias a las compañías de teléfonos, a las operadoras. Y carteras móviles, hay bolsos y llaves, llaves hay muchas. Llaves hay muchas y la gente no sabe que tenemos eso aquí. Y deberían de pasar llaves de móviles, de coches, que son muy caras también. En la página web hay un número de teléfono que puede llamar, pero siempre decimos que no sean muy prísticas, que nos llamen, pero que no muy pronto, porque puede ser que haya aparecido o que ni siquiera lo hayan recogido todavía. El teléfono generalmente está saturadísimo. Entonces también puede hablar por teléfono, puede solicitarlos por correo electrónico o por el registro general del ayuntamiento. Se contestan enseguida y se contesta todo. Los objetos que la ciudadanía pierde son de lo más variado, desde maletas a bastones, bolsos de diversos tamaños, cédulas dentales, gafas, balones de fútbol, auriculares y carteras. Muchas carteras. Pero ¿cuánto tiempo pueden estar aquí depositados? Y aparecen a veces maletas, que olvida la gente en la calle cuando va de vacaciones o cuando vuelve, que no las sube a casa o las mete en el coche, o que les han robado también maletas, monopatines, bicicletas. Pues es que hay muchísimas cosas, no sé, desde una férula dental, desde, no sé, una cabeza de jabalí disecada nos trajeron una vez. El departamento consta de cuatro personas encargadas de atender las llamadas de gente preguntando por sus objetos. Cada elemento tiene su papeleo y tiene un gran contenido de burocracia. Aunque para todo el equipo este trabajo es muy gratificante porque todo son agradecimientos por parte de quien recupera sus enseres. Así que no se lo piensen, ningún niño sin su muñeco de superhéroes y ningún viajero sin su maleta.